Hola. 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 Y bienvenidos a nuestra cocina. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a cocinar magdalenas de chocolate. Es mi postre preferido. Bueno, vamos a empezar. Primero necesitamos leche, azúcar, harina y lavadura en polvo. Mira, todos los ingredientes es muy importante. Necesitamos chocolate, un huevo, sal, aceite de oliva y tazas de horneada. También necesitamos bocha. Cochas, espátulas y un batador. Ahora mezclamos los ingredientes secos con esta cuchara. Agrete y bate el huevo. Y añade el leche y el aceite de oliva. ¡Vamos! 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 Un jar de precalentar el horno. ¡Sí! ¡Es muy importante! Ahora mezclamos el chocolate. Y añade todos los ingredientes juntos. Y tenemos... Y tenemos... 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 La masa de las... En la cacerola. ¡Ahora tenemos que poner la masa en la cacerola! ¡Ahora tenemos que poner la masa en la cacerola! ¡Io! Logan, ponlas en el horno. Y ahora esperamos para 20 minutos. Se vean muy deliciosos! Están muy buenos... ¡Sí, es cierto! ¡Adiós! Hola, hoy vamos a ver si las mandolinas de Jessica, Sofía y Logan son realmente perfectas. Tenemos dos muchachos muy guapos, Pablo y Paco. Paco, ¿te gustaban las mandolinas? Sí, son deliciosas. El chocolate es en su punto. Y Pablo, ¿recomiende la receta a tu familia? Sí, recomiéndosela. A mi madre, es muy buena. ¿Te gustaba la mezcla de torte y chocolate? Un segundo, por favor. ¡Papá! Viene a casa y cómetelas estas mandolinas que tengo aquí. Ahora. ¡Adiós! Sí, la mezcla era perfecta. Pablo, ¿vas a usar esta receta para ti? ¡Claro que sí! Voy a usármela inmediatamente. ¡Es cierto! Las mandolinas de Jessica, Sofía y Logan son perfectas. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola. ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestra cocina! ¡Agrate y batte el huevo! ¡Y después añade el leche el hacer... ¿Are you serious? ¡Really?! ¡Oh my god! ¿Was it not videotaping? No, it was, but an Adobe Flash Player reminder came up. Restart. Yeah. ¿What is happening? ¡Oh! No, 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 no. I can't hold it in the laugh. I was trying... Okay. Hi. Hi. This is kind of gross. Oh my god! Yeah, I know we're deleting... ... ...